Ya lo saludamos, le damos la bienvenida a Pano Navaso, periodista colega, director de teatro. ¿Cómo va Pano? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias por... Gracias por llegarte hasta acá, Pano. Sí, sí, es un largo camino a recorrer. Sí, pero vale la pena. Vengo de Catamarca, de su provincia. Claro, ¿ah sí? Muy lejos. Sí, vivo ahí al lado. Claro, vive cerca, en la zona norte, que nos queda bastante lejos. Sí, por eso, somos casi calchaquíes. Sí, somos exiliados, más o menos. Más o menos, más o menos. Sí, sí, casualmente. Mire, hoy me levanté pensando del exilio de las infancias, fíjese. Ah, mirá, qué bien. Bueno, está bueno ese pie, Pano, que planteás. Lo decíamos tempranito. Bueno, en este ciclo de cine que tiene la MP, que ya viene hace varios años, se va a proyectar la película Close, ¿no? En adhesión al Día Internacional del Orgullo LGBT. Ahí estamos viendo en pantalla un poco la promoción que hacían desde... Qué bonito es ese afiche, ese color es maravilloso. Precioso, precioso. Bueno, y de una película, Pano, antes que nada preguntarte, ¿por qué elegir esta película? Mira, primero porque a mí, en lo personal, es una de las películas más hermosas que vi en los últimos años. Ah, mira. Por lejos, ¿no? Ajá. Una película que cuando leí por primera vez... Bueno, saben que soy amante del cine y todo, y siempre estoy pirateando y cosas, y buscando material para el Cine Club también y todo esto. Cuando leí por primera vez sobre esta película, me impactó que alguien... Yo conozco al director ya por otra película anterior. ¿Director belga? Sí, belga, joven, un hombre joven. Se llama Geertz, la otra película que hizo sobre la temática, y que es la historia de un chico que, en el proceso de transformación a chica, una bailarina. Y increíble la película. Y luego viene esta otra. Y ir al tema de las infancias. Él es un... Indudablemente alguien que se preocupa mucho por las infancias, ¿no? Y cuando, bueno, finalmente vi la película, realmente me impactó como una vez más el cine puede ser tan increíblemente maravilloso, ¿no? Digo, no solamente como esa herramienta del arte que indudablemente es, sino cuando puede contar y hablar de ciertos temas que a veces resultan tan difíciles de abordar, con una mirada y con una sensibilidad pocas veces vista en el cine, ¿no? Porque al imaginar que una cámara se para, no es lo mismo que el teatro, que es un arte vivo, el cine, hay una objetividad y una subjetividad distintas, qué sé yo, por la misma técnica y el formato, logra en esos dos niños contar la infancia de mucha gente, ¿no? Y la problemática, una problemática que siempre se aborda desde otro lugar. Siempre las infancias se las mira en el Estado cuando ya están hechas bostas, cuando ya se las ha destruido por alguna cosa y no desde el otro lugar. Por esa razón y pensando también que el cine como una herramienta cultural maravillosa para abrir la cabeza sobre todo y el corazón, esta película tenía que estar. Es una película muy fuerte, digo, muy fuerte en el sentido del abordaje de las infancias, ¿no? Estos dos niños preadolescentes que cuando, ¿qué pasa cuando la mirada del otro define o quiere definir lo que ellos aún no han definido? Claro. O no pueden definir o no quieren o no tienen por qué, digamos. Ese espacio, ¿por qué las infancias no tienen su espacio? ¿Por qué siempre tiene que ser regida, reglada por la mirada del adulto, de la adulta? ¿Por qué, no? ¿Cómo se destruye? Bueno, y a partir de eso me parece que es para pensar, porque las infancias diversas creo que son las infancias más dolorosas, ¿no? Ahí es cuando los relaciono, cuando te decía que había pensado en el tema del exilio, en las infancias, las crianzas, como dice la Susi Shock. Las infancias viven exilios de algunos modos, ¿no? Porque cuando comienza a notarse en su círculo más íntimo que son distintos en su sensibilidad, comienzan a ser aislados, comienzan a ser castigados, comienza un derrotero de formas del no entender, ¿no? Y la reacción del no entender, la reacción hacia querer enderezar algo que no está derecho, ¿no? Ahí, Pano pensaba dos cosas. Bueno, hablabas del cine como una herramienta, ¿no? También para poder decir, para poder abordar. Y decías esto de por ahí, de las infancias, y este no entendimiento también, o este adultocantrismo, esta cosa, ¿no? De mirar desde ese lugar y pienso, creo que todo lo que está en torno a las infancias, que no se sabe muchas veces cómo abordarlo, directamente se lo excluye también, ¿no? Totalmente. O sea, no hablemos de esto porque es incómodo, porque no sé cómo abordarlo, porque... Y un poco lo que decías recién, de estas cosas de, incluso hasta de no tener una mirada, o de creer que no tenés una mirada adecuada para abordar tal cosa, entonces todo lo que no se sabe cómo abordar, directamente se silencia con lo que significa eso. Lo peor de todo esto que estás diciendo es que nos hemos olvidado que hemos sido infancia. Sin duda, sí. Cuando pensamos estas cosas, ¿me entendés? Que estuvimos en esos lugares. Claro. Venimos desde esos lugares. Y regidos por lo que en esos lugares se ha dicho que debía ser, la ley, ¿no? Entonces, me parece que siempre pensamos las infancias vista como algo que está enfrente, no como algo que fuimos, ¿no? Y ahí es donde me parece que nos perdemos, porque nos asustamos de poder ver lo que pudimos ser y lo que fuimos y lo que terminamos siendo. Y me parece que ir a ese espacio, hacia uno mismo, puede ser un camino con encuentros no agradables, ¿no? Sí, seguro. Porque indudablemente va a aparecer la frustración, indudablemente va a aparecer lo que quisiste y no te dejaron, y cómo esa frustración, esa negación, esa represión se ha convertido en otra cosa en vos, o en uno, ¿no? ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza, lo pensábamos nosotros acá, que fue bastante popularizado en redes, este video que sube Manu Lozano, el fundador de la Fundación Siva, La Redundancia, ¿no? Contando desde su experiencia, yo creo, ¿sabes qué? Creo que su video y la forma en la que él elige contarlo, ¿no? Y de una manera tan sentida, ¿no? Muy de adentro, se nota incluso visiblemente conmovido, ¿no? Cuando habla, creo que puso muchas personas, a quienes se dejan interpelar, por supuesto, en ese lugar, ¿no? Es decir, porque él habla de su infancia también ahí, ¿no? Lo que le pasó de la discriminación y de lo que pasa sistemáticamente, ¿no? De la expulsión del hogar, de todas las instituciones, del hogar... Esos exilios, que te digo, son exilios, ¿no? El hogar, las instituciones, las instituciones son la escuela, la iglesia o las iglesias, y también la salud pública, ¿eh? Sí, sí. Porque la salud pública también es la que rige la mirada respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, no nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud hasta no hace muchos años consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Sí, sí, sí. Digamos, estas cosas que tienen un largo transitar y que todavía siguen siendo puestos con esas miradas, y sobre todo cuando tiene que ver con las infancias. Entonces, yo creo que, bueno, hay mucho, ¿no?, para decir esto. Luana Berkins, la gran Luana Berkins, que es para mí la primera pensadora del universo travesti en Argentina y que ha podido teorizarlo, ¿no?, ponerlo en una idea, digamos, objetivarlo para que sirva como una herramienta de mirarnos, ¿no? Sí. Mucho desde el feminismo también, porque la Luana era una ferviente feminista, ¿no?, desde la disidencia también. Ella decía que las travestis, los homosexuales, hombres, mujeres, las diversidades, teníamos muchas cicatrices en las espaldas. Y esas cicatrices no eran solamente de los golpes físicos que los hemos recibido, decía ella, sino de las burlas, que son esas cicatrices que no se borran jamás. Y yo creo que la burla, lo que se dice bullying, ¿no?, que hay que volver a nombrar las cosas como se llaman, porque cuando yo digo bullying me parece una cosa lejana. Cuando digo burla, sé de lo que estoy hablando. Claro. Es distinto, ¿no?, y tantas otras formas que nombramos, ¿no? Y en la burla creo que es el primer y gran castigo social que se impone, ¿no? Que se impone y que queda como una manifestación de lo que no quieren que seas, no, de lo que quieren que seas y de lo que vos no querés ser. Entonces, ahí viene el tema de las infancias, otra vez, el no querer abordarlo. Porque nos encontramos, me parece, cuando vamos a esos lugares, con el policía que hemos creado en nosotros mismos desde la infancia para que nos rija nuestro propio ser. Y eso me parece que es lo que no nos hace pensarnos que fuimos infancia, que fuimos crianza, ¿no? Pensaba, bueno, acá en el caso también de la Rioja, ¿no? Pienso que tenemos una estadística alta, esto lo dicen los juzgados, de violencia, de protección de menores. Tantos casos de abusos también, ¿no?, que se dan en las infancias, que generalmente son las niñas, pero en las infancias está la particularidad también de los varones. Totalmente. Digo, pero pensar las infancias, digamos, como una población, además, altamente vulnerable, ¿no? Creo que si lo pensamos desde el lugar de las instituciones, ¿no? ¿Es lo que te dice la escuela o es lo que te dicen en casa? O en el mejor de los casos, si vas o tenés la posibilidad de salir a otros lugares. Pero digo, ¿en qué lugar crees vos que estamos para mirar hoy las infancias aquí en el Rioja? Me parece que no miramos las infancias en el Rioja, ni en ningún lugar, como deberíamos mirarlas. Siempre se mira la infancia desde el lugar de la desprotección, del hambre, y no en el lugar que también es una necesidad de mirar, pero no se ve a ese ser integral que hay en cada infancia, ¿no? Un ser integral que necesita del amor, que necesita de la ternura. Digamos, a veces se piensa en abordar las infancias desde la subsistencia. Digo, desde la subsistencia material, ¿no? Pensar que no le falte la comida, que no le falte el abrigo, que está bien. Que no le falte, pero lo pensamos poco desde el amor, desde la ternura, desde el respeto hacia esos seres. Siempre me parece que aún seguimos en ese lugar. Y creo que somos muy violentos los riojanos, somos muy violentos los seres humanos. ¿Por qué particularizas en eso que decís en la Rioja? ¿Te parece que hay alguna particularidad? ¿Tiene que ver con lo social, quizás? Sí. Creo que los seres humanos somos violentos, muy violentos. Desde ese lugar venimos. Nosotros somos la construcción de la violencia y la muerte. Es tremendo pensarlo así. Es desde el Tánato donde se ha creado, y no desde el Eros, ¿no? El Eros ha sido pensado muchas veces en la cultura para la carne de la próxima guerra, ¿no? Que son los cuerpos que tienen que nacer para que haya gente que vaya a guerrear, digamos. Desde ahí venimos, ¿no? Entonces no nos asustemos cuando nos damos cuenta que somos horrorosos. Que venimos de ahí, sí, sí. Todos hemos sido violentados en nuestras infancias. Seguimos violentando en nuestras infancias. Es común estar en la calle, en un negocio, en un colectivo, y ver que un padre, una madre, un tío, una abuela, golpea a un niño. Sí, sí. Golpea a un niño. Y lo golpea y el niño llora. Y vos estás en la incomodidad, que no sabes si decirle sos un culiado o no decir nada, digamos. Todas estas cosas que ocurren y que somos muy violentos. También hay una violencia institucional tremenda. Y aceptada. Y naturalizada. Y miramos para otro lado. Las instituciones de la vigilancia son muy violentas. Y no lo decimos. Pensemos que la dictadura esta que tanto nos horroriza y que hoy mucha gente la niega y todo lo demás, ha dejado secuelas y huellas tremendas. No solamente en nosotros como individuos, sino en las instituciones que deben velar por nosotros. Las instituciones hoy se parecen más a las instituciones de las dictaduras que a las instituciones de la democracia. Digo, las instituciones que deben protegernos, cuidarnos y velar por nosotros. Y es tremendo esto. Y lo hemos naturalizado. Es lo tremendo. Yo siempre te pregunto, Pano, porque quizás más con una mirada. Estamos hablando con Pano Navaso, que es el organizador de este ciclo de Cine Club en la MP, que va a proyectar, Klaus, esta película tan maravillosa. Este jueves, hoy a las 20 horas, un poco en adhesión al Día del Orgullo LGBT. Pensaba, Pano, siempre te lo pregunto, digo, porque uno quiere creer que las cosas se van transformando, quiere creer que muchas veces la legislación que va avanzando va acompañando esos cambios que en el fondo necesitan de una transformación cultural. Entonces, quizás preguntártelo también por eso. ¿Crees que algo se mueve? Bueno, vemos por ahí quizás más adhesión en las marchas. Está prevista mañana la marcha del Orgullo. ¿Cómo lo ves a eso aquí en la provincia particularmente? Sí, claro. Hay una fuerza arrolladora que son los jóvenes, ¿no? Que traen estos cambios maravillosos también. Una nueva mirada, un desparpajo a la hora de manifestarse. Entonces, me parece que eso es un signo positivo, un signo vital, digamos. Pero tenemos que sanar muchas cosas también en esa vitalidad, digamos. Porque a veces en esa vitalidad aparecen muchas formas de la cultura que deberíamos modificar, ¿no? Y porque las mujeres siguen siendo objeto de la vulnerabilidad. La diversidad sigue siendo vulnerable. Los ancianos son vulnerables. Los pobres son vulnerables en esta sociedad. Entonces, no es solamente de un... Si hay algo maravilloso de esa carta de Lozada, de Manu, es cuando él dice, entre otras cosas, que esa carta habló por mí también y habló por muchos de nosotros. Contó nuestras historias. Su historia fue la historia de muchos de nosotros. Él dice ahí, no es que vienen contra la comunidad homosexual, vienen contra las comunidades. Esta fuerza arrolladora del dolor y del mal, que parece que se avecina como una tormenta que se la ve venir, apocalíptica, viene contra las comunidades. Y eso me hizo un clic tremendo, porque en realidad lo que sigue salvando a la humanidad es la comunidad. Cuando se pueden crear esas comunidades en donde los lazos y los vínculos que se generan al reconocerte un igual al otro en busca de algo conjunto, algo que pensamos que nos va a ayudar a ser un poco mejor, a dejar ese tánato de mierda que nos marcó históricamente la cultura para volver a conectarse con el Eros, ahí me parece que es a donde se apunta, como dice él. Y es lo que uno tiene que trabajar para que no se destruya. Porque esos mismos jóvenes que hoy reivindican muchos derechos, han votado a la derecha también. Y hoy están en la plaza reivindicándose como un orgullo. Pero sin embargo, no se les ha permitido a ellos mismos verse en un proceso, que son parte de un proceso de cambio, en donde ciertas cosas no tienen un lugar para convivir, digamos. Y muy por el contrario, digamos, una violencia que cada vez se acentúa más, ¿no? Digo en todos los sentidos. Por supuesto. Cansando la violencia como toda expresión, ¿no? Ayer que, mira, me parece tremendo esto, digo, como simbólico también, ¿no? Ayer fuimos testigos, la gente que pudo ver televisión o bueno, todas las otras formas, como alguien decía, sí, yo quise matar, yo quise matar. Y parece que nadie dimensionó la profundidad de lo que se está diciendo. Públicamente se está reivindicando al tánato otra vez. Poniendo en la escena de nuestra vida que yo quise matar, y puedo matar si quiero. Legitimando mi derecho, lo pongo entre comillas a esto, a matar, a eliminar. Claro, y encima diciendo, ustedes no hicieron justicia, la justicia la hago yo. La hago yo. Sí, sí, es tremendo como mensaje. Es un signo de estos tiempos también. Sí, digo, más allá de que lo diga él, creo que es algo como... No, 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 es un ejemplo, digamos. A mí me parece tremendo, pero también me parece bueno que se pueda ver tan descarnadamente en el lugar donde estamos. Ojalá que este vernos descarnadamente no sea una cosa más que pasa y que no nos transforma en absoluto, o por lo menos no nos cuestiona o no nos interroga. Porque en la interrogación quizás algo pueda darse una vuelta. Algo puede encontrar. Bueno, siempre es interesante charlar con vos, Pano. Bueno, quiero volver para cerrar a esta invitación, a este ciclo de cine que ya tiene mucho tiempo y que además está buenísimo que se dé ahí en el seno también de un gremio que esté pensado y que más allá que es abierto a todo público, ahora te dejo que lo digas, hay docentes, hay educadores. Y la importancia de esto, de multiplicar estos mensajes entre quienes tienen esos espacios. Totalmente, sí. Además, bueno, hay que revisar la institución de escuelas, como hay que revisar todas las instituciones. Perdón, ¿cuántos años tiene el ciclo, Pano? Y creo que ocho o nueve ya. Ah, bien, ya, ya, ya tiene su... La producción muy atenta ahí. Sí, sí, tiene muchos años ya. Inclusive en la pandemia lo hemos hecho a través del formato virtual. Claro, como todo. Que hacíamos una entrevista y poníamos una película, digamos. Sí, y está bueno, y tiene sus idas y venidas, pero hay una vuelta. Yo quería terminar de decir esto, ver cine con otros es maravilloso. Son hermosos esos espacios. Sí, porque, mirá, yo pensaba, cuando estás en el cine y una película te gusta mucho y te hace llorar, por ejemplo. No te da incomodidad que se termine y vos querés secarte las lágrimas. Sí, sí, te sentís en esa... Me parece tan amoroso esa cosa de que no quiero que se me note que me he emocionado, cuando en realidad todos nos hemos emocionado. Hay una comunión ahí también, ¿no? Hemos compartido una emoción, hemos compartido un sentimiento. Por eso la insistencia de tener el Cine Club, aunque a veces hayan diez y otras veces treinta o lo que sea, ¿no? Pero este placer maravilloso de compartir sensibilidades juntos y emociones, creo que no hay que perdérselo hoy, sobre todo con películas como esta, que es muy bella. Pero insisto en esto, es muy hermosa esta película. Y esos actores son maravillosos, esos niños. Bueno, entonces invitamos esta noche a las veinte. A las veinte. Bien. Dalmacio Vélez, trescientos treinta y siete, es entrada libre, hay pochoclo y hay café. Ah, muy bien. ¿Hay pochoclo? Sí, claro. Las compañeras del gremio preparan los pochoclos todos los jueves que hay cine y preparan café. Ahí va, me gustó. Bueno, no vamos a ir por el pochoclo y el café, obviamente. Y algunos van por el pochoclo y el café. Viste que los periodistas siempre nos acusan de... Sí, los periodistas sobre todo. Pano Navaso, bueno, coordinador de Cine Club, además periodista, director de teatro. Ya algún día te vamos a invitar para hablar de los púltiples oficios, Pano, si estás de acuerdo. Bueno, y de los ilegales también. Sí, sí, yo creo que la producción va a estar de acuerdo con que de los ilegales, para que... Es más, vamos a hacer una especie de juego, un día te vamos a invitar para que hagas acá la co-conducción y que al otro día ya no salimos más, ¿no? Levántalo un poco. Bueno, si ustedes quieren que sea despedido, yo me adhiero. Yo puedo venir a poner mi cuerpo para que sean despedidas. Te agradecemos, va a ser un corte, va a ser un buen corte. Muy lindo este lugar, muy hermoso. Muy hermoso. Gracias, acá te mandan saludos de Catamarca que te están mirando, así que... Ah, mira vos, somos internacionales. Somos internacionales. Y que somos, como somos catamarqueños, somos calchaquíes. Claro, somos calchaquíes, ¿cómo no nos van a escuchar allá? Yo soy una mezcla con Cacán, pero bueno, acá es pura calchaquíes. Para un avaso, con este ciclo hoy, la proyección de la película Close, ahí en el ciclo de Cine Club de AMP. El pasado.